Hola, soy Ariel de ArielGKaplan.com y en este video voy a enseñar la escala pentatónica segunda parte. En un video anterior expliqué cómo se construye y se toca la escala pentatónica. Puedes encontrar el link en la descripción de este video. Recordá que la pentatónica mayor está compuesta por tónica, segunda mayor, tercera mayor, quinta justa, sexta mayor y octava. En la distancia de intervalos sería tono, tono, tono y medio, tono y tono y medio. Normalmente la escala pentatónica se toca en su forma mayor o menor. Pero siempre que respetemos la distancia interválica entre sus notas se podrá tocar comenzando por cualquiera de ellas. Esto da la posibilidad de diferentes digitaciones. Otra manera de entenderlo es como si se tocaran los modos de la pentatónica. Tendremos la pentatónica mayor comenzando por la tónica, la digitación comenzando por la segunda, la digitación comenzando por la tercera, la digitación comenzando por la quinta justa y cuando se comience por la sexta será lo mismo que una pentatónica menor. Hay que recordar que siempre se tocan las mismas notas, por lo que si estamos tocando una pentatónica de do mayor, las notas serán do, re, mi, sol y la. En el caso de comenzar por el segundo grado se comenzaría desde re. Y la distancia interválica entre las notas quedaría de tono, tono y medio, tono, tono y medio y un tono más. La digitación será la siguiente. Comenzando por la tercera, la digitación interválica queda en tono y medio, tono, tono y un tono más. La digitación es la siguiente. Comenzando por la quinta justa, la distancia interválica es tono, tono y medio, tono, tono y tono y medio. La digitación es la siguiente. De esta manera uno encuentra distintas digitaciones, distintas maneras de poder tocar lo mismo. Esto es importante porque da independencia a la hora de poder moverse a lo largo del diapasón. Así no es necesario recaer siempre en la digitación más tradicional. De esta manera se puede tocar cualquiera de las otras digitaciones y buscar la nota que esté más cercana desde donde uno tenga puesta la mano. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Suscríbanse a mi lista de correos para recibir material exclusivo solo para suscriptores. Visiten mi blog que es www.arielgkaplan.com barra blog en el que van a ver artículos y videos nuevos todas las semanas. Nos vemos la próxima, hagan música, chao.